El segundo grupo de aspirantes que fueron preseleccionados en el casting para presentadores de la revista de Sol a Sol, recientemente tuvo la oportunidad de conocer un poco más de este programa televisivo y de los retos que les esperan en este minucioso proceso de selección. No pensé en llegar a hacer un casting para un canal, porque uno de mis sueños es ser licenciada en comunicación y sé que con mis experiencias y con mi valentía y con todo lo que ha pasado, sé que puedo motivar a más de una persona y a que logre su sueño. Yo tengo una frase que dice, sé fuerte, sé valiente y arriesgate. Como profesional de la comunicación, estar en este espacio que nos ha abierto VoxTV va a ser de mucha importancia porque me va a ayudar a desempeñarme, a desarrollarme en mi profesión y sobre todo el aporte es generar valor a la audiencia y como profesional de la comunicación quiero eso, generar valor a la audiencia y ser un agente de cambio. Sin duda alguna, Matagalpa se caracteriza por la alegría de su gente y eso es algo que no solamente tenemos los matagalpinos, claro, sino también todos los nicaragüenses y me encantaría poder resaltar en el canal del orgullo nicaragüense. Definitivamente poder aprender, tener nueva experiencia, poder desarrollar mis habilidades y poder conocer y aprender de tantos profesionales. Pero solo dos de ellos serán los nuevos rostros de este programa y formarán parte de esta gran familia. Estamos buscando obviamente nuevos rostros, estamos buscando una persona alegre, una persona que transmita energía, una persona que transmita buena vibra, una persona que obviamente esté informada porque vos muy bien sabes que para estar frente a una pantalla del televidente espera información, espera entretenimiento, espera educación. Entonces básicamente estamos buscando a una persona multifacética que trate de tener estas características que te mencioné. Quiero aportar no solamente información para las personas porque cada vez que las personas ven un programa no solamente lo ven para informarse sino para entretenerse y cultivarse de cierta forma. Y creo que como yo, parte de este equipo, me encantaría ayudarlos, animarlos cada mañana a sacarles una sonrisa. Me encanta sacarles sonrisa a las personas. A partir de este 15 de febrero hasta el 1 de marzo, los 50 aspirantes tendrán la oportunidad de demostrar ante las cámaras todo su talento, pues serán parte de las ediciones diarias de la revista de Sol a Sol. Los presentadores vamos a distribuirlo en grupos de 5 y cada uno les va a tocar venir en ese lapso de tiempo para que los muchachos conozcan, para que los muchachos se familiaricen con la producción de la revista de Sol a Sol y puedan interactuar también con todos los invitados que vienen, digamos, en el lapso de la semana. Me interesó mucho desde que vi el casting porque siempre fue un sueño para mí y yo siempre he dicho yo quiero cumplir todos mis sueños, todas mis metas, todos mis propósitos y si yo llego a quedar como una de las seleccionadas, para mí uno de los principales mensajes que le daría a todas las personas que me están viendo detrás de la pantalla es que se atrevan a cumplir todos sus sueños. Así como yo, que me atreví a ser reina de belleza, que me atreví a ser parte de la televisión, a cumplir cada uno de mis sueños. De ser seleccionado yo estaría súper, súper anuente a contribuir y colaborar con la mejor producción nacional como es Voz TV, súper emocionado porque estamos más que claros con el compromiso que tiene este medio de comunicación de informar responsablemente y de una manera totalmente diferente. Hacer televisión como realmente se debe hacer en nuestro país, yo creo que merecemos más medios de comunicación como Voz TV. Los invitamos a estar pendientes de la programación de Voz TV y sus redes sociales, porque los 50 preseleccionados también participarán de la grabación de cinco programas especiales que prepara la revista de Sol a Sol, donde usted podrá conocerlos más de cerca. Los dos nuevos integrantes de la revista se darán a conocer entre el 5 y el 6 de marzo. ¿Usted ya tiene su favorito? Gualquiri Echavarría, Voz TV.